y bien entonces para el día de hoy vamos a tener la parte 2 de contabilidad de finanzas para negocio cafetero vamos a hablar un poco sobre la práctica de cómo se hace una hoja de balance general y una hoja de estado de resultados entonces vamos a poner ciertos puntos de ejemplo para que entendamos primero cómo se arma esta hoja de balance general y después cómo alimentamos nuestra hoja de estado de resultados entonces supongamos este negocio comencemos por suponer un escenario entonces Juan decidió abrir una tienda de café con 80 mil dólares de los cuales él puso 55 mil y su tía le prestó 25 mil listo ese es el primer movimiento que hay dentro del negocio que se está creando número 2 un banco le concede un préstamo a Juan por 30 mil dólares pagables en los siguientes 3 años tenemos un segundo movimiento dentro de ese negocio tercero tenemos Juan con promobiliario y equipo por 35 mil dólares de los cuales pagó 25 mil en efectivo y quedaron 10 mil restantes que se pagaron a crédito y que se deben pagar en los próximos 12 meses listo ahora Juan también adquirió software para la gestión de inventario de su negocio por un valor de 6 mil dólares que pagó en efectivo ese es otro movimiento que tenemos ahí luego Juan adquirió café e insumos para la venta por valor de 60 mil dólares y debe pagarlo en los próximos 60 días acá 60 días en 60 días ahora tenemos Juan también firmó un contrato de arrendamiento y pagó el alquiler de todo un año por adelantado que fueron 12 mil dólares y el último movimiento que tenemos como para empezar a ver este balance es ah bueno ese fue el último el del del arrendamiento entonces vamos a empezar a ver cómo se formula este balance general porque acá tenemos la información teórica y basado en lo que hemos visto en las clases anteriores según los conceptos según qué es un pasivo qué es un activo en dónde se ubicaría cada una de estas informaciones porque yo te la estoy dando acá como como un simple cristiano como mire Juan abrió una tienda de café con 80 mil dólares de los cuales él puso 55 mil y su tía le prestó entre 5 mil cómo hago yo para meter esa información dentro de una tabla de balance o una hoja de balance entonces vamos a empezar a ver aquí ya está conformada la tabla y vamos a ver que esto tiene un sentido de uso una forma de utilización vamos a ver como siempre la columna de activos que es toda esta parte de acá la parte del lado izquierdo y la columna de pasivos al final tendremos el total de los activos y el total de pasivos más el patrimonio ya vamos a calcular eso ahora debemos arrancar siempre por ponerle un nombre a la tabla para que sepamos porque sabemos que tablas contables existen muchas ya vimos en las clases pasadas que podemos tener distintas tablas es mejor siempre marcarlas entonces esta es de balance general con la fecha de x de diciembre del año cero esto fue con el arranque de un negocio entonces tenemos el primer movimiento Juan decidió abrir una tienda de café con 80 mil dólares de los cuales puso 55 mil y su tía le prestó 25 mil entonces aquí vamos a ver hay algo que se llama capital social dentro del patrimonio que es la plata que meten bien sea los accionistas o el dueño o como lo quieras llamar la sociedad digámoslo así la plata que meten para que el negocio empiece a funcionar entonces eso lo metemos directamente en patrimonio son 80 mil dólares que están dentro del patrimonio ya mismo ahora empezamos a sumar en activos corrientes ya hemos visto la definición de activos corrientes también que son pues todos estos activos que hacen funcional el negocio que convierten al negocio en funcional automáticamente esos 80 mil dólares que son patrimonio también pasan a sumar como caja porque es el dinero que está disponible ahora en el negocio si la afirmación dice Juan arrancó un negocio de café con 80 mil dólares esos 80 mil están en caja porque los tienes ahí luego tenemos el segundo movimiento entonces ya vimos que se suma en ambos lados sumó a patrimonio y sumó a los activos generales ahora el segundo dice un banco le concede a Juan un préstamo por 30 mil dólares en tres años hay dos cosas los activos corrientes y los activos no corrientes esto lo tenemos que tener muy claro los activos corrientes son pagaderos en un plazo inferior a 12 meses aquí pongamos inferior a 12 meses y aquí los activos no corrientes son superior a 12 meses para que la aclaración quede bien hecha en este caso ese préstamo de 30 mil dólares en donde va pues en lo que es superior a 12 meses aquí y lo vamos a sumar también en activos porque ese préstamo bancario pasó a ser parte de la caja ese es el dinero en la caja entonces hemos sumado estos dos valores hasta el momento alteramos aquí en activos no corrientes perdón en pasivos no corrientes y en activos corrientes sumando a manera de caja eso mismo haría parte de la caja vamos para el tercero tendríamos Juan compró mobiliario y equipo por 35 mil dólares de los cuales pagó 25 mil en efectivo y 10 mil a crédito aquí lo podemos ver pero el crédito tiene una característica dice que pagados o deben ser pagados en los próximos 12 meses o sea inferior a un año entonces ahí ya tenemos la característica entonces dice que son 35 mil dólares de los cuales se pagaron 25 en efectivo entonces cogemos aquí pago a proveedor le restamos 25 mil dólares a la caja porque pagó en efectivo y en activos que son corrientes inferiores a 12 meses tenemos cuentas por pagar a ese a ese préstamo de 10 mil dólares en en un en un valor no sino en un tiempo inferior a 12 meses ahí lo tenemos se altera de las dos maneras aquí en manera negativa aquí en manera positiva como veíamos luego tenemos de que se compró el mobiliario de 35 mil dólares 25 mil 10 mil ahora que nos dice esto que se compró mobiliario faltó verificar acá una cuestión y es que al comprar mobiliario estamos activando o estamos alterando la casilla de los activos físicos o fijos porque ya hacen parte del material que posee la empresa entonces ese mobiliario costó 35 mil pesos de los cuales aquí ya hemos restado 25 mil que se pagaron en efectivo y restamos aquí 10 mil obviamente porque pues fueron a crédito eso se restará al final que ya vamos a ver cómo funciona ahora dice dice que Juan adquirió software para la gestión de inventario de su negocio por valor de 6 mil dólares ¿en dónde se pone eso? cuando tú compras software eso ¿qué tipo de activo es? no recuerdo el nombre pero allá abajo lo podríamos aquí estaría en los intangibles porque claro el software no lo puedes tener como un activo fijo dentro de la compañía pero si es un intangible claro que sí valió 6 mil dólares ahí lo tenemos como las clases que explicabas y todas esas cosas correcto todo eso va aquí que Juan se tomó un curso para abrir la tienda eso va ahí que Juan se tomó una masterclass con no sé quién para poder hacer otra cosa eso va ahí eso hace parte de los activos intangibles de una empresa entonces ahí ya registramos esa parte que adquirió el software ahora adquirió café e insumos para la venta por 60 mil dólares y deben ser pagados en los próximos 60 días entonces adquirió café e insumos ¿eso qué es? así o no sí pero es inventario porque ese es el inventario para poder vender dentro de la empresa entonces aquí tenemos inventario por un valor de 60 mil dólares pero entonces tenemos que como dice ahí que debe pagarlos en los próximos 60 días ok entonces es un pasivo de 60 mil dólares que es el inventario que se debe si bien acá este lado suma acá este lado resta porque lo debemos todavía es así si ya se hubiese pagado en efectivo se restaría de la caja que es diferente mira el total este es el movimiento de la caja este cuadrito esto ya es movimientos anexos a la caja compras anexas a la caja y que no son pagadas en efectivo y ahí tenemos el total de activos corrientes con lo cual vamos al siguiente tenemos aquí Juan firmó un contrato de arrendamiento y pagó un alquiler de todo un año por adelantado a 12 mil dólares eso también es un activo ¿por qué? porque esos 12 mil dólares en tiempo te pertenecen vos ya tenés ese local durante un año para hacer lo que te dé la gana prácticamente y eso va dentro de activos también corrientes pero es un movimiento que exenta la caja ¿ves? o sea es un movimiento que suma aquí y resta aquí entonces aquí tenemos ¿por qué? porque se pagó en efectivo claro del capital social se pagó en efectivo ¿y por qué suma? porque son 12 meses de gracia o 12 mil dólares que ya tienes de gracia para poder seguir trabajando hace parte de ser un activo eso siempre se maneja así con el arriendo el arriendo siempre suma como activo pero resta lo que ya es pagado entonces podrías hacerlo de la siguiente manera a manera de ejemplo podrías tener que el arriendo valió 12 mil dólares pero esos 12 mil has pagado mil o sea solamente el primer mes entonces restarías aquí mil porque te faltaría pagar el resto en este caso se pagó todo por adelantado figura como un activo los 12 mil dólares listo aquí ya tenemos pues todas las cuentas dentro tenemos el movimiento de caja que nos da este dinero esto más esto menos esto menos esto menos esto que fueron los movimientos de caja lo que se pagó en efectivo da este total tenemos el total del inventario y el total del arriendo y nos da este valor 139 mil dólares da los activos corrientes ahora activos físicos o fijos tenemos el mobiliario que fueron 35 mil dólares eso ya se compró ya se quedó dentro de la empresa tiene ese valor aunque los en la tabla anterior aunque los 60 mil los debes como quieras los cuentas como activos por supuesto y aquí se restan míralos ya vamos a ver el balance porque por eso esta hoja se llama de balance tiene que ser exactamente igual a un lado que al otro eso es para que nos quede muy claro también entonces mira en activos fijos tenemos esto esto podría ir creciendo a medida que pasa el tiempo porque podrías comprar más cosas más equipamiento más tecnología más mesas más lo que tú quieras de mobiliario y eso podría sumar acá intangibles podría sumar todo lo que quiera pero en este caso el ejemplo es el software tenemos la suma y ahora el total de activos que es esto más esto más esto tendríamos el total de los activos que son 180 mil dólares ahora pasivos tenemos el inventario que falta por pagar las cuentas por pagar y tendríamos el total de los pasivos corrientes que son 70 mil dólares que se deben ahora los pasivos no corrientes que son superiores a 12 meses tenemos el préstamo bancario que son de 30 mil dólares total de pasivos no corrientes 30 mil dólares ahora el patrimonio si el patrimonio es la suma de todo el el capital que posee la compañía en este caso como habíamos visto todo lo que sume a capital social todo lo que son acciones todo lo que son bonos todo lo que lo que figure patrimonio eso se suma aquí entonces en este caso solamente tendríamos la primera inversión que fue el capital social de los 80 mil dólares y tendríamos el patrimonio ahora el pasivo más el patrimonio me da el balance y el balance está dado por estos valores los pasivos menos el patrimonio y me da perdón más el patrimonio me da exactamente igual a los activos este ejercicio de balance debe quedar perfectamente bien hecho para que tengamos cuentas claras siempre es una manera práctica de hacerlo en este caso este ejercicio se puede extrapolar a un negocio real simplemente cambiando los valores nada más y automatizando las tablas puedes agarrar una tabla de excel y ponerla a que se automatice según los datos que quieras llenar y es mucho más fácil gestionar un negocio con un balance porque en el momento en que tú veas que esto marca 170 mil y acá 180 mil dólares algo está mal en la automatización o algo está mal ingresado o algo falta por ingresar es así volviendo a los términos que habíamos visto en las clases anteriores frente a que es un un pasivo corriente que es un pasivo no corriente que es el patrimonio que es todo eso con eso le queda uno más fácil ubicar las cosas del lenguaje que no se puede medir al lenguaje que se puede medir o sea lenguaje contable porque por ejemplo acá lo tengo mira de una manera pues que hasta puede ser engañosa porque bueno pues Juan decidió abrir una tienda de café con 80 mil dólares eso en donde se pone ya que uno sabe como a qué pertenece cada uno de esos valores si es que eso suma patrimonio si es que eso suma activos si suma a pasivos en donde es eso entonces esa primera tabla va a ser la guía digámoslo así para poder alimentar los estados financieros el estado financiero que es la siguiente hoja que vamos a ver el perdón el estado de resultados que es la siguiente hoja y ahí podemos basarnos en este balance general pero mira el ejemplo podemos basarnos en el balance general que desarrollamos para la cafetería de Juan S.A. en el año 0 y basada en esta información podemos suponer que el balance general del año 1 o sea el siguiente año fue exactamente igual al del año 0 entonces vamos a comenzar a montar nuestro estado de resultados entonces para eso voy a abrir aquí la tablita permíteme un segundo que es muy parecida a la que estamos viendo la vez pasada la tablita de estado de resultados listo aquí está a ver listos entonces tendríamos listo de estado de resultados entonces en este caso lo que tendríamos que hacer es que para qué sirve el estado de resultados es la hoja contable que podemos utilizar para cada una de las gestiones diarias que pueda hacer el negocio en este caso nosotros habíamos hecho un ejemplo de empezar a mostrar este estado de de resultados por medio de trimestres el Q1 2 3 y 4 por medio de trimestres pero esto se puede escalar a los movimientos diarios de hecho tú puedes poner un estado de resultados en el que diario estás teniendo ventas totales digamos hoy se vendieron mil dólares no tuve ninguna evolución de ventas todo bien fue así mil dólares y de costos tuve 300 dólares solamente en costos ya los sumé todos y me dio 300 dólares que otros ingresos no hoy no tuve otros ingresos nada impuestos le restamos los impuestos que son ponemos cuánto de impuestos después de impuestos tenemos utilidad bruta ya con tener la utilidad bruta podemos definir la reserva legal de ese producto o de esa venta ok puede ser si manejamos una reserva legal de 30 al 40% de la utilidad bruta para tener la utilidad neta disponible que es la que se va a dividir entre los accionistas y así a su vez con eso podemos alimentar un estado de resultados mucho más grande que cobije todo el año y que sea mucho más fácil de leer que puedes tener varias tablas de estados de resultados diarias de gestión diaria o de gestión semanal o de gestión mensual según como te parezca mucho más fácil a mí me parece que como mínimo como mínimo mensual y como máximo podría ser diaria porque claro el control la cuestión es la disciplina para llenarlo mensual porque te vas a acumular de muchos datos de todas las ventas de los 30 días y tienes un solo día para llenar todo eso porque tienes que dar resultados el 30 del mes es así normalmente en una compañía eso es lo que sucede entonces también puedes optar por hacerlo diario semanal que es mucho más cómodo es alimentar el estado de resultados diariamente o semanalmente y que exista una master una master table digámoslo así un registro maestro en donde se alimente ya directamente por por trimestre que los valores se vayan modificando si por ejemplo tenemos el caso de que este es el año 1 y ese año tiene enero febrero marzo como el Q1 a medida que va pasando enero se va modificando acá se va modificando acá 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 y febrero lo mismo se va modificando ahí porque ya está automatizado eso se puede se puede organizar de esa manera cosa que al final puedas leer el estado de resultados del Q1 y saber cómo nos fue y cuánta utilidad neta disponible hay esa es la manera más adecuada de poderlo hacer esa revisión de ventas diaria es la mejor gestión contable que tú puedes hacer para tu negocio es algo muy sencillo es que mira es muy sencillo este estado de resultados es muy fácil es saberse a que es igual cada cosa cuando sumas las ventas menos las devoluciones porque obviamente si te pidieron alguna devolución pues vas a restar y eso te va a dar lo que se llama las ventas brutas digamos que hoy vendiste 10 mil 10 mil pesos no tuviste ninguna devolución o bueno supongamos que tuviste una devolución de mil listo mira como se alteran ya todos los valores todos quedaron en nueve mil menos este porque este lo tengo automatizado acá pero eso lo vamos a discutir luego todos quedaron nueve mil mira pero por qué porque no he calculado el resto de tablas ahora de esos nueve mil que vendí se me fueron en costos dos mil ya sumando todo entonces el total de los costos fueron dos mil poner un solo valor ahí ya estoy teniendo otro valor mira la utilidad operacional ya no me entraron nueve mil ya me entraron siete mil porque ya pagué los costos que tuve otros ingresos tal vez sí tal vez no en este caso no no tuvimos ningún otro ingreso diferente a las ventas nominales del digamos el caso tuyo o estás vendiendo café solamente vendiendo café lograste esa plata no diste asesoría no diste alguna otra cosa que estuviese por fuera del producto impuestos que se paga digamos el 10% de esos cuánto fueron lo que se vendieron el 10% de 10 mil entonces serían 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 mil listo mil dólares de impuestos por decir una cosa ya tendríamos ahí seis mil de utilidad bruta ahora después de la utilidad bruta que es la que no nos debemos gastar porque es donde está comprometido el crecimiento del negocio podemos sacar lo que se llama reserva legal o CRO costo de de reinversión obligatoria eso es lo que quiere decir CRO y acá puedes definir lo que quieras en este caso habíamos pensado en el ejercicio anterior de que fuera un 40% pues eso era como un ejercicio teórico y para el final del día tendrías una utilidad neta disponible de 3.600 que es lo que se va ahora sí a distribuir entre los socios ese es el ejercicio que uno debería hacer diario y ahí es donde muchas empresas fallan porque realmente es muy fácil es simplemente crear la tabla como debe ser eso es sacarle un ratico de gestión porque cada negocio tiene sus características hay que sacarle ese ratico y en base a ese ratico crear pues una muy buena tabla bien automatizada y que permita gestionar día tras día yo lo haría así yo lo haría lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo semanalmente registrar y al final de la semana totalizar y ese total que me alimente aquí directamente y lo haría para las semanas del mes de enero las cuatro semanas luego las cuatro semanas del mes de febrero y las cuatro del mes de marzo y cosa que yo cuando termine marzo tengo el Q1 completamente lleno en una sola casilla es mucho más fácil así cosa que si un accionista o el contador necesita ver como uy espere pero como así que ventas totales un millón de dólares quiero ver donde fue que se vendió más en enero febrero o marzo entonces va uno y se remite a la tabla y mira ah es que se vendió más fue en febrero se vendieron 700 mil y los otros dos meses se vendieron 200 mil y 100 mil por decir algo se puede ver con una facilidad increíble y eso se puede alimentar según el tiempo que uno lo quiera manejar vos por ejemplo que vas a empezar con un solo producto pues por ahora porque la idea es crear toda una cadena de productos con un solo producto es mucho más fácil de gestionarlo porque puedes definir cuál es el margen de ese producto y esa tabla crearla para ese producto cuántos fueron las ventas cuál fue la utilidad completa todo hacerlo de una manera automatizada y queda un trabajo no solamente más elegante sino te ahorra el dolor de cabeza de cerrar mes y decir uy tengo que hacer todos los registros de hoy para mañana que eso nos pasa mucho por lo menos en Colombia nos sucede mucho mucho que uno vea al final de mes al empresario atareado porque es que tengo que cerrar mes entonces tengo que sumar facturas entonces tengo que fotocopiarle a la contadora y entonces no es una locura es más fácil mantenerlo desde antes o sea antes de crear el negocio vas creando todas tus tablas toda tu organización todo tu sistema mejor dicho y empezar a ejecutarlo ya si tenemos por ejemplo la inversión o el dinero para la inversión de un CRM que es un software que permite manejar ventas contra salidas contra clientes contra un montón de cosas y variables que tiene el CRM es mucho más fácil porque ya vendría todo esto elaborado esto viene dentro de un CRM dentro de un sistema automatizado pero es un poco costoso eso sí creo que está como por los 1500 dólares el año más o menos de los más económicos pues que he llegado a investigar porque sí estoy muy interesado en eso ¿qué pasa? que a medida que un negocio crece va creciendo también la gestión y conforme crece la gestión pues crecen las responsabilidades crecen los problemas también porque pues las magnitudes crecen en todo sentido crecen también las soluciones crecen los pagos crece todo y todo se vuelve un poco más inmanejable de manera manual pero hasta ese punto pues manualmente nosotros por ejemplo lo hemos venido manejando así y vos en este caso no nos vas a ver a ninguno de las tres personas que manejamos finanzas para Specialty Coffee College no nos vas a ver atareados a fin de mes sumando cosas que no se totalizaron durante el mes diariamente si se efectúa una venta esa venta se registra buscamos la manera si es automatizado o es manual o sea si la persona te está pagando a vos ahí en efectivo eso es una venta manual pero si la persona compró mediante el sistema está automatizado ya uno no tendría que hacer ningún paso se alimentan todas las bases de datos solitas pero es porque uno le trabajó al principio antes de lanzar el producto porque esa es la clave antes de lanzar el producto trabajarle bien a un sistema que pueda funcionar como estándar y empezar a ejecutarlo ahí se mantiene muy organizada toda la cosa nosotros lo hacemos de hecho de esta misma manera diariamente se maneja un estado de resultados solo que nosotros no lo hacemos verticalizado sino lo hacemos horizontal en el que pues ponemos el producto ponemos cuál es el total de las ventas brutas el total de la utilidad operacional utilidades de impuestos el CRO o margen bruto menos la reinversión obligatoria y por último utilidad total y así vemos cada producto cada producto tiene una susceptibilidad ahí así es como lo vamos haciendo pero ¿qué forma vertical como lo tienes también pues también está bien pues simplemente agregas los siete días o el mes completo y ya cambiaría esto por los siete días y que me vaya alimentando que me faltan filas listo yo agrego aquí le digo añadir y sigue estando automatizada la suma por ejemplo no hay ningún problema con hacerlo una sola vez ya funciona y voy rellenando los datos con eso se mantiene mucho más organizado el sistema y al final es mucho más fácil ver resultados que vos por ejemplo como dueño de negocio es lo que vas a necesitar más cuando cuando empieces a tener responsables en las en las áreas de tu compañía que eso va a pasar sí o sí vos vas a querer llegar directamente a esta tabla yo quiero ver el estado de resultados del Q1 quiero saber cuánto se nos fue en costos quiero saber todo cuánto ingresó cuánto salió cuántos impuestos pagaron todo y que se vea así eso es lo que vas a necesitar en una reunión financiera que se vea